¡Suscríbete al canal! Sandra Reyes, Paula en la ficción, ¿qué es lo que le ve Pedro a Paula? Porque estaba muerta, bueno, deben ser muchas cosas porque para que se enamore de esa manera. ¿Qué le ven Pedro a las mujeres? Que es un hombre salvaje, es como un monstruo para domar. Tómeme, me siento felina, papi. Este pelo, su porte, su físico, su cuerpo. La mechita le ayuda, la severa narizota. Pedro es un papi. Pedro va imponente por el mundo y entonces nos deja todas. Es el símbolo como de lo masculino, como de lo salvaje, como de lo animal. Te dijera, él es conchudito. Conchudito, conchudito, ¿qué quiere decir? Pero tú no sé qué querrá decir allá en Argentina, pero conchudito, ¿qué quiere decir? Cuando alguien es muy, que te pide plata, no te paga, que siempre está detrás de ti. En la casa de Aquilino preguntó. Mantiene, tiene su tumbadito, ¿pa' qué? Tengo mi estilacho, ¿pa' qué? Dígese bien, Pedro. Sí, es que ese es el problema, que por ahí también como que lo engancha a uno, porque es que los besos de ese hombre no me los ha dado cualquiera. ¿El pelo? ¿A qué te parece ese look? Pues, es extraño, es un poco, es un poco extraño, pero bueno, cuando tú le coges el cuellito, nada, siente rico. ¿Y es una moda? ¿Los chicos se han dejado los pelos así? La moda, la moda es el baile, el baile de Pedro, el pirulino, todo el mundo, los niños que piden monedas, por ejemplo, en los semáforos, todos te piden monedas bailándote el pirulino. Paso número uno, el meneíto. ¿Le podemos pedir que baile el pirulino? Paso número dos, la caderita. Un poquito de caderita por acá, una manita por acá. Paso número tres, la orejita. ¿Pirulino? ¿Pirulino claro? Es muy importante, ¿no? Paso número cuatro, la cabecita. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única barita y el único pasador. Él viene, me hace el pirulino, me hace el baile y todo, y se las da, ¿me entiendes? Pero no me enseña porque, obviamente, es para él, no para nadie más. Ya sé, yo le he bailado en una que otra fiesta con mi papi, pero necesito a Pedrito. Claro, el pirulino es hoy y fue un aporte de todos nosotros para sacar ese baile. Él para mí es como el mídolo. Yo quiero tener el mismo tumbao, el mismo swing. El pirulino se pegó una borrachera, en la casa de Aquilino Pregunzón. El pirulino se pegó una borrachera, en la casa de Aquilino Pregunzón. En el stand, yo creo que no hay lugar que una terca, y le ha roto el único pasador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!